Atiendan esto porque a partir de la próxima semana en exclusiva con el diario Última Hora van a empezar a salir tarjetas coleccionables con tus gladiadores favoritos. También en todas esas tarjetas coleccionables vas a poder guardarlas en un sobre exclusivo de Calle 7. A partir ya del siguiente viernes, dos días después, vas a empezar a poder coleccionar todos los tarjetones. Nosotros nacimos gladiadores, cada tirada va a traer cinco tarjetones con los gladiadores. Nosotros nos colamos, ellos son los verdadores protagonistas, los gladiadores son los verdaderos protagonistas, pero también vamos a estar saliendo nosotros, el Muñe, Dani, yo, los señores jueces también. Y lo bueno es que no solamente ustedes van a poder coleccionar esos tarjetones y tenernos cerca, tener ese sobre súper exclusivo con cada tirada del diario Última Hora, sino que también se van a incluir datitos. Datos que de por ahí no sabías de tus gladiadores o de nosotros mismos también. Exactamente. Damos cosas que de por ahí nunca te enteraste. Claro, porque no da por acá en medio de la competencia contar esos datos. Claro, que yo te cuente por ejemplo cuál es mi comida favorita. Claro, o que yo les cuente que soy del Libra, que Dani es de cáncer y que Leo es de acuario. Ay, ya acabo de contar todo, pero bueno. Mira, mira, para las tarjetas. Datitos como esos vamos a estar compartiendo en esos tarjetones, así que pongan ya una alarma, guarden ya en alarma, en recordatorios, que la próxima semana, el miércoles que viene, se viene el lanzamiento oficial de los tarjetones coleccionables de Calle 7.